Es claro que el proceso de contradicciones sobre el que opera la doble negación es sobre el desarrollo del capital y las contradicciones que le son adherentes a este modo de producción capitalista. Aquí se plantea un problema conceptual que es fundamental en la teoricodalización del filósofo de Treves, que es la relación entre forma y contenido, que es la que presenta la relación entre las fuerzas productivas como contenido y las relaciones de producción como forma, o la forma de la sociedad capitalista como la forma de mercancía, que es sólo posible que surda a la existencia histórica como una relación entre clases antagónicas, entre burguesía y proletariado. Es decir, Marx se le entra un poco a lo que siempre se presenta confusión, es decir, Marx parte de la realidad, es cuando Marx parte del concepto teórico de mercancía. No hay nada más abstracto y metafísico que el concepto de mercancía en Marx desde el momento en que él comienza a desarrollarlo. Es decir, el concepto de valor no va a desarrollarse nunca desde una observación de la realidad ni de una observación del comportamiento entre los hombres, eso es una tontería. El concepto de valor es un concepto absolutamente abstracto. Y ahí es donde parte el mar. Y de ahí, de ese concepto, de esa relación entre forma y contenido de la sociedad burguesa, de contenido en términos de relaciones sociales y producción y forma de relaciones sociales y producción sobre la base del desarrollo y de la forma de mercancía de donde Marx va a deducir y va a justificar en su tema fundamental que es las clases sociales, la existencia y la confrontación de las clases sociales. Y ahí un poco el término, es decir, hay un poco lo que se puede deducir de la construcción de la realidad en Marx. Con la realidad, con el término realidad, con el vocablo realidad, pasa un poco también lo que pasaba con el vocablo naturaleza en los filosofos del siglo XVIII o del siglo XIX. Es una cosa tan multisemántica, es decir, tenía tanto sentido que siempre se dejaba a la libre del intérprete lo que eso significaba. Pero, por supuesto, cuando pasa eso, pues pasa que se producen un montón de confusiones y entonces queda Marx como que Marx puede ser un positivista histórico o como bien filósofo empirista, cosa que no, por supuesto, está muy lejos de que eso sea verdad. Queda claro que el proceso de contradicciones sobre el que opera la doble negación es sobre el desarrollo del capital y las contradicciones que son inherentes a este modo de producción capitalista. Y estas contradicciones no son contradicciones que se observan en la realidad, son las contradicciones en términos teóricos, en términos del desarrollo de la forma de mercancía. ¿Verdad? Es decir, no hay una deducción empírica de las clases en Marx, eso no es cierto, eso no hay que tener cuidado con esto. Aquí se plantea un problema conceptual que es fundamental en la teorización del fenómeno, de los filósofos de Trevely, que es la relación entre forma y contenido, que es la que presenta la relación entre la fuerza productiva como contenido y la relación de producción como forma. O la forma de la sociedad capitalista como la forma de mercancía, que solo es posible que surja la existencia histórica como una relación entre clases antagónicas, entre burguesía y proletaria. La forma como Marx presentaría su teoría de la superación de la nueva producción capitalista sería precisamente la tensión irreductible entre forma y contenido. Es decir, cuando las fuerzas productivas alcanzan un determinado nivel de desarrollo, entran en contradicción con las relaciones sociales de producción y se abra una época de revolución. Yo no lo estoy diciendo, esto que está acá no está como cita, pero es evidente que para los que me hayan medio pergueñado en el discurso marxista, saben que este es un planteamiento clásico del pensamiento de Marx. Es decir, las relaciones entre las clases ya no se pueden sostener y él está en un grado de confrontación que debe llevar a una nueva forma de sociedad. Como habíamos planteado anteriormente para Marx, la burguesía había llevado a tal grado el nivel de desarrollo de las fuerzas productivas que en su desarrollo habían elevado a niveles inimaginables las posibilidades de desarrollo de la humanidad en su conjunto. Pero ese mismo desarrollo se veía frenado por la burguesía en la medida en que solo a esta le interesaba la ganancia. Ella había venido de una clase conservadora con lo que era el proletariado, el llamado a liberar las fuerzas productivas en una nueva etapa de superación en el desarrollo de la historia de la humanidad. Pero no deja de ser interesante desde el punto de vista del análisis conceptual de Marx, que aun cuando mantuvo su tese de la revolución social hasta el final de sus días, como queda de manifiesto, que la ratifica en el capital, es decir, la primera redacción de la crítica, de la construcción artística de la economía burguesa, que creo que está en el año 50, en 1857, donde aparece por primera esta frase, la ratifica de nuevo en el capital. Es decir, años, décadas de distancia, vuelve a repetir exactamente lo mismo. Pero, sin embargo, en el propio capital, nuestro filósofo va a sostener otra tesis que contradice abiertamente el que la contradicción entre forma y contenido, entre fuerzas productivas en relación a producción, tendríamos una resolución externa en otra forma de sociedad, cuando nos dice. Y esto lo cito expresamente de Marx, del tomo tercero, volumen seis, de la edición del capital del siglo XXI, porque es una cita extremadamente interesante y además muy poco. Es una cita que nadie hace. Y llama la atención porque esta cita contradice tanto lo que Marx dijo en el 57 como lo que dice en el primer tomo del capital, cuando dice el verdadero límite, fíjense ustedes, el verdadero límite de la producción capitalista lo es el propio capital. Es este que el capital y su autovaloración aparece como punto de partida y como punto terminal, como motivo y como objetivo de la reproducción, que la reproducción solo es producción en el capital y no al inverso. Es decir, si el límite del capital, si el límite del capital es el propio capital, no hay un límite externo al capital. Es decir, ahí siendo Marx, si no hay un límite externo al capital, es decir, no, es decir, ¿cuándo es el momento en que el desarrollo de las fuerzas productivas serán de tal naturaleza que desintegrarán las relaciones sociales de producción para que suba una de la sociedad? ¿Cuándo? ¿Cómo se contesta esa pregunta? Nunca. Si no hay forma de contestarla. Porque es un límite interno, como lo está diciendo, no es un límite externo. El límite externo, por si existiera, tiene la gran ventaja de que yo tengo un límite y puedo ver hacia el otro lado del límite o aproximarme hacia el límite en el punto de vista teórico. Pero lo que está planteando aquí Marx es una cosa que es totalmente diferente. El capitalismo no tiene límites. Lo que es perfectamente coherente con el hecho de que la crisis sea en el dinamo del capitalismo. Es decir, la turbina que mueve el capitalismo es la crisis. Y si el límite del capitalismo es un límite interno, pues, hay que representar los marxistas, yo no lo soy, tendría que representarse la teoría de la revolución de Marx tal como fue planteada originalmente en el 57, en 1857 y en el primer tomo del capital. Pero esta sí tiene el capital del tomo 3, volumen 6, de la traducción del capital realizada por el ciclo del libro, que aparece hoy como una de las mejores traducciones después de la vieja traducción pues de Huesenlado Rossi que tuvo muchas críticas a todo el mundo, entre ellas de un gran filósofo venezolano como fue el doctor Hernando Vázquez, recién fallecido, que hizo una crítica bastante dura de la traducción del capital de Huesenlado Rossi. Resulta irónico, por decirlo menos, que aquellas sociedades donde se cumplió, donde se cumplió de manera inescapable el vaticinio de mar sobre el desarrollo de las fuerzas productivas al entrar en contradicción con las relaciones sociales de producción, daría paso a un cambio social, fue precisamente en las sociedades llamadas del socialismo real. Evidentemente, ¿por qué cayó la Unión Soviética? Porque el desarrollo de la fuerza productiva si no en la Unión Soviética en el mundo terminaron reventando relaciones de producción, relaciones de trabajo al interior de la Unión Soviética y de todo el bloque socialista que terminó dando al traste casi que pacífica, constitucional y democrática. Venga, porque hay que recordar que la Unión Soviética el único evento al disonante que hubo fue el famoso golpe de Estado en donde Yeltsin se montó en el tanque, se dominó y cayó la Unión Soviética. Ojo, y además lo que nosotros nos olvidamos es que 48 horas antes, antes de ese evento, de ese golpe de Estado, la propia Unión Soviética había disuelto la PUS 48 horas antes. Es un dato que no entiendo por qué no se menciona a la hora de examinar la caída de la Unión Soviética. Aquí, 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 el renegado, el renegado Kauki, resultó profético cuando desde una interpretación ortodoxa de Mar sentenció que de la revolución socialista en Rusia, uno de los países más atrasados en Europa solo podía surgir el más odioso y abominable despotismo hacia él. El pensamiento de Mar concluida, para concluir, el pensamiento de Mar está valdado por todas las consecuencias negativas que ha traído el marxismo, que no podemos negar, tiene como el centro su pensamiento. El pensamiento de nuestro filósofo es con consecuencias. Él ha servido de alivio para postulados ideológicos políticos de la socialdemocracia que ha permitido construir instituciones políticas sólidas y progresistas en países de los cinco continentes, pero también ha sido la expucia ideológica para régimen autoritario, dictatorial y totalitario. Sin embargo, no podemos negar que la descripción de la sociedad capitalista de Mar en términos de las desigualdades sociales que genera y que algunos de mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra han señalado con fuerza, continúan y continúan aún cuando estamos en una economía muy diferente a la economía del siglo XIX porque estamos frente a una economía virtualizada, etcétera, etcétera, no cabe duda de que todavía la teoría de Mar o la hipótesis de Mar siguen manteniendo alguna violencia. Pero además, Bass mantuvo una postura muy estrecha frente al problema del Estado. Su misión clasista lo llevó a considerar las instituciones estatales como un simple aparato de dominación de la clase burguesa frente al proletariado, lo que condujo a restar la importancia al problema de la democracia, al cual consideró un señor fundido un mero engaño para justificar la dominación de la burguesía. Esto era ya en su época una visión demasiado sesgada y equivocada, entre otras cosas porque los problemas de la democracia tenían ya un largo recorrido intelectual e institucional tanto en Inglaterra como en Francia. Por no referirme a Grecia que me parecería un exceso, pero ya los problemas de la democracia eran tan tan contundentes por lo menos dos siglos antes de Marx como para que Marx hiciera una descripción tan pobre y tan verdaderamente ciega de la democracia. Vuelve a producir la realidad un desmedido contundente a Marx porque sería en las llamadas sociedades del socialismo real donde el Estado se convertiría en un brutal aparato de represión y órgano fundamental del totalitarismo. No haber estimado de manera justa y cabal de manera teórica y práctica lo que la democracia significa para la sociedad moderna es una de las grandes fallas teóricas de Marx. Si lo consideramos como lo hacemos nosotros un pensador de la modernidad en virtud de que la democracia es el más grande producto del mundo moderno. Esto por supuesto no es casual, no es un mero error, tiene su fundamento en que Marx lo hizo en el desarrollo de su sistema filosófico un lugar para la teoría política. Esto es asombroso, no te lo digo yo, no te dicen Marxista como luponí y como eléctrico como, no sé yo, una cantidad de, es decir, y otros no Marxistas como Bobbio donde destacaron de manera prominente el hecho de que no hay una teoría política en Marx, no hay una teoría política en Marx, porque para Marx todo lo que perteneciera a la superestructura era más o menos algo que se podía explicar perfectamente a partir de las contradicciones de Marx. La disminución de la presencia de Marx en el mundo universitario sirva la intervención para reivindicarlo como el gran pensador que fue y dejar claro que a pesar de todas a pesar de todo todas las corrientes contemporáneas de la ciencia social y la filosofía siguen teniendo como interlocutores a Marx. Ahora, hay una crítica que yo señalé al principio del texto que siempre se le hace Marx como economicista y la verdad es que en esto hay que reivindicar a Marx, yo no veo un mundo más de economicista que este, es decir, gente que no son marxistas son hiper-economicistas respecto de es decir, dejan prácticamente como un bebé de pecho a Marx en términos del economicismo esto es una sociedad la sociedad moderna la sociedad que estamos viviendo marcada excesivamente por el economicismo basta que usted diga que tiene un problema económico como para que usted esté en capacidad de solucionar todos los problemas y eso me parece a mí un enorme empobrecimiento de la de la de las ciencias sociales de la concepción del hombre del mundo y por supuesto vemos que de esto no ha habido una crítica contundente o una separación crítica de la economía respecto del de Marx porque hoy hay en el mundo marxista digamos no marxista más economicismo del que Marx pudo haber propuesto en su momento conclusión creemos haber puesto de manifiesto que Marx es un pensador moderno porque su programa de investigación científico es el resultado tanto de la herencia de la ilustración como del más grande movimiento del pensamiento filosófico de su época como lo fue el idealismo alemán Marx fue también un practicante de la crítica en su caso de la crítica dialéctica que ejerció de manera aguda y cortante para definir el modo de producción capitalista y su formación social correspondiente a la sociedad burguesa propuso un monumental proyecto de cambio que vio como resultado una transformación del mundo moderno que caracterizó para bien o para mal el mundo en el siglo XX y su pronto intelectual sigue presente en las corrientes del pensamiento filosófico y teórico del siglo XIX del siglo XXI gracias para continuar con el profesor que le colocó que ahora le damos la bienvenida una vez más al profesor Estefan Gatler que llegó por ahí ya lo vimos no se nos escondan por allá atrás